Oye, ¿qué pasa? No desayunaste hoy, tú nunca te pierdes el desayuno. ¿Me recuerdas a un viejo amigo que es... Estaría bien jugar una partida. Espero que también sepas jugar como él. Es agradable ver una cara nueva en la mesa. No te preocupes, dentro de poco jugarás como toda una... Te lo advierto, soy muy buena en esto. ¿Te crees una experta? ¿Quién es superior? Demuéstralo. Eso estuvo muy bien. Mira esto. ¿Qué te parece? Estás en problemas. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? No, yo paso. ¡La jugada! ¡Cuidado! Paso. Es tu fin. Esfuérzate más. Yo paso. Vamos. ¿Qué te parece? ¿Vas? Vamos. No tengo. No tengo nada. Coño. Bueno. No fue mi mejor partida. Buena partida. No. No. Gracias por ver el video